Hace 100 años en nuestro país se hizo muy famoso el antídoto contra la mordedura de serpiente que creó un vecino de paraíso. Un hombre ejemplar de la comunidad que le salvó la vida a más de una víctima de las culebras y que su legado se mantiene vivo gracias a estas dos orgullosas mujeres. Doña Miriam y Leticia son hermanas. Nos invitaron a su casa para conocer la historia de su abuelo Emilio Quiroz Solano, boticario y personaje muy conocido en Paraíso de Cartago y que hace 100 años saltó a la fama nacional debido a un increíble descubrimiento. Don Emilio es conocido en la historia del país por crear y vender un antídoto oral contra la mordedura de serpiente, el antivíbora. Receta que le fue dada por su propio padre, Rafael Quiroz. Don Rafael hacía comercio de Ujarrás a Matina por los caminos viejos, ¿verdad? Y conocí allí muchos indígenas y los indígenas le regalaron la receta de la medicina. Mi abuelo Emilio y don Rafael la fueron dosificando y la fueron estudiando bien bien y la llegaron a patentar, ¿verdad? Yo recuerdo bien los garrafones así grandes y después las cajas de cartón, las medias botellas que llamaban, echándolas y etiquetándolas y mandándolas a la zona del Atlántico, al Guanacaste, porque la medicina tenía la virtud de que no necesitaba refrigeración como el suero de la antivíbora y que el peón podía traerla en su alforja y tomarla cuando sentía la mordedura. Como nietas orgullosas recuerdan con cariño a su abuelo, pero doña Miriam no solo ha recopilado toda la información posible sobre su antepasado, sino que además, como en forma de homenaje, tiene este estante en su casa con algunos de los instrumentos utilizados para la creación de la antivíbora. Marca que fue patentada un 4 de mayo de 1910. Este fue el equipo de trabajo científico de don Emilio, quien aprendió todo leyendo, ya que no cursó estudios algunos, nunca, más que su propio interés e ingenio. Siempre todas las personas que me han llegado a hablar de él, sobre todo las que ya se fueron, porque ya los otros ya no conocieron, siempre me dicen que era una persona muy amable, que siempre estaba atenta a socorrer al que necesitaba, y que siempre no le importaba no ganarse un 5, que en ese tiempo ya era mucho dinero, con tal de servir y de estar atento a que las personas pudieran recobrar la salud en diferentes esamos. Entre sus pertenencias no solo quedan estas etiquetas oficiales del producto, sino que también guardan cartas de pacientes agradecidos por el milagroso brebaje. Yo tenía 5 años cuando él falleció, pero los recuerdos que tengo de él son todos llenos de un abuelo muy, muy cariñoso, muy, muy cariñoso. Recuerdo también el montón de gente de la zona del Atlántico que llegaba a su farmacia, a su botica, y sobre todo de raza negra, y mordeduras, mordidos de serpiente también. Ellas protegen hoy también la receta con el interés de que un estudio pudiera revelar lo milagroso de sus cualidades, llevando a don Emilio en el corazón, pues saben que su único entusiasmo fue darle esperanzas de vida a muchos costarricenses.